El mes de septiembre será el más álgido en cuanto a la posibilidad de huracanes para el mar Caribe y el Atlántico, señaló la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Erika Ramírez Méndez. Sin embargo, estos son pronósticos que aún están en eso, en una mera especulación. No hacer caso a rumores pide a la población la funcionaria. Tradicionalmente, los meses de agosto y septiembre son los meses más intensos en cuanto a la posibilidad de llegada de tormentas tropicales o huracanes. Estadísticamente, el mes donde más fenómenos hidrometrológicos se forman en la cuenca del Atlántico es en el mes de septiembre. Entonces, ahorita, pues estamos previendo que probablemente en septiembre. Ahora, quiere decir, es en toda la cuenca, toda la cuenca del Atlántico, no quiere decir que todos esos fenómenos van a afectar. Algunos probablemente sí, algunos probablemente no. ¿Con qué intensidad? Es muy pronto para decirlo. El pronóstico ya está dado y recordó la funcionaria que son eso, pronósticos que pueden variar según las condiciones de la naturaleza. Eso sí, dijo que no hay que confiarse y menos aún hacer caso a rumores o a falsos informadores. Para Notivisión con Pablo Hernández.